Ya no, yo qué sé, pregúntale a tu sobrino que luego salimos borrosos. Pregúntaselo tú, que lo tienes igual de cerca. Que no se lo pregunto yo, que eres tú el tío. Y dale, vamos a ver, que además la culpa no es del chaval, la culpa es de la cámara de la patria que está obsoleta, cómprate tú, ¿no? Sí, está la Opel como para comprarse una cámara ahora, que nos van a echar en cualquier momento a los dos. Bueno, sobre todo a ti que eres el más improductivo. ¿Cómo el más improductivo? ¿Qué quieres decir? Es lo que se va comentando por ahí a la hora del almuerzo, yo no. A la hora del almuerzo, ¿quién comenta eso? Que es igual, que es igual, vamos a comunicar, luego ya... Buena noy, el comando Almogába quiere hacer el siguiente comunicado. Nos hemos enterado por la prensa, el heraldo del equipo y por ahí, que los presupuestos generales del Estado... Del Estado español, puntualizando. ¿Me vas a interrumpir todas las veces o cómo es la cosa? Joder, ¿cómo te pones tú? No, es que ya me he torcido, ya me he torcido, Miguel, no sea improductivo, improductivo de qué. Bueno, a lo que estamos, tuerta, que los presupuestos generales del Estado español, aquí a los de Oregón, se nos ha tratado como la prima tonta. Y eso sí que no lo vamos a consentir. Ahora es que hemos decidido, yo y este, que vamos a bocotear la capital. A partir de ahora nada dirá Madrid los fines de semana. Y eso que nos dejábamos perras, ¿eh? Hombre, que entre llevar a los chavales a los de la Warner, una hamburguesa que les dábamos... Una hamburguesa ahí, le pone cuatro o cinco hamburguesas y los tiene de gordos. Me tienes frito, Miguel, me tienes frito, ahora hablaremos tú y yo, ahora hablaremos. Bueno, eso, el cocido en la castellana, que si la sentadas al Bernabio cuando iba a Zaragoza. ¿Cuándo iba? ¿Cuándo iba? Ahora ya... Lorenzo, tira. Bueno, que nos gastábamos ahí una nómina. Pues eso, bocotea la capital, en Tal Torregón. Ahora que lo pienso, le había prometido ya a la patria llevarla a ver lo del musical ese del Mamma Mía. Pero vamos a ver, Lorenzo, que el compromiso es el compromiso. Sí, pues se lo dice esto a la patria. Bueno, ya veremos. O sea, que dices que comentan lo de un productivo, ¿quién? ¿Quién? Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos.